Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles de nueva cuenta y agradecido y bendecido por una oportunidad más de poder estar con todos y cada uno de ustedes a través de la magia de la televisión y obviamente queremos agradecerle principalmente a nuestros grandes amigos que se encuentran detrás de cámaras como lo es el licenciado Balú, producción expositivo, gracias. Obviamente a Nora también en la cámara 53, gracias, un abrazo para usted y desde luego también a nuestro director general de Fago Eventos, Fago en línea, que es Omar García. ¡Ah, cómo son barberos, cómo son barberos! A ver si dicen lo mismo también para saludar a nuestro gran amigo Iván también, el señor de la carretilla, ¡érenlo! ¡Saludotes! A nuestro gran amigo Omar Junior también, Omar García Junior y por supuesto también está con nosotros otro gran amigo que obviamente ya se darán cuenta de todo el Mickey Mouse que va a andar haciendo para que ustedes obviamente pues disfruten de buenas entrevistas y lo más interesante de muchas cortesías, ¿eh? Él es Armando Reventón también, ¡saludotes para él! Y por supuesto también nos visita también Dorian, Dorian también saludotes para ella, caray hombre, ¡eh! Y bueno pues así como arrancamos este programa, el cual queremos darle las gracias porque es posible gracias a usted, queremos informarle que tenemos muchas cortesías, miren, algunas de ellas aquí las tengo ya en mano, miren, aquí están, miren, aquí están, miren, ahí, ahí está, miren, nomás, churada de cortesías, ahí se alcanza a leer que dice Banda Mister Junior y Sonora dinamita el tributo y viene por ahí otro artista más que ya Armando Reventón nos dirá de qué se trata, por lo pronto aquí tenemos cortesías, todo el programa vamos a tener estas cortesías para que ustedes obviamente estén muy al pendiente y compartan la transmisión, no solamente para que más gente se lleve cortesías sino que también obviamente, bueno, pues para que nos manden sus saludos y hacerlos llegar a través de lo que viene siendo la página de Fago Eventos y por supuesto a la página de Bugambilias Show Center. Oigan, mucha gente nos decía el sábado pasado que el evento, que cómo iba a estar, cómo iba a ser posible que se presentara un evento de esa magnitud, pues déjeme mencionarle que sí lo logramos y ahí vemos en pantalla efectivamente este evento que fue todo un éxito, un aplauso muchachos, fago eventos cumplió. Hubo muchas personas que obviamente se dieron la oportunidad de honrarnos con su presencia y bueno nos pedían fotos, nos daban las gracias por las cortesías que se llevaron en los programas antepasados y estaban fascinados porque algunos de ellos compraron lo que viene siendo la zona VIP, la zona diamante para estar más cerca del artista y dice pues tenemos cortesía pero queremos más boletos y de esta forma fue la cercanía que tuvieron. Mira, ahí estamos viendo en pantalla efectivamente cómo está Juan Tavares deleitando al público tapatío, al público que vino por allá desde, que fue desde Mazatlán, Sinaloa, una persona que fue a festejar su cumpleaños de Michoacán y la verdad que nos da muchísimo gusto el que hayan aceptado esta invitación. El evento estuvo de verdad al mil, ningún percance, todo saldo blanco. Gracias también al personal de seguridad de Bugambilias, saludos a los meseros, a las meseras, a la gente de Barra, también agradecidos con ellos porque brindaron el apoyo al cien por ciento y bueno, ahí estamos viendo efectivamente el escenario trescientos sesenta grados, es más, no voy a hablar poquito para que se escuche la música, ¿se puede, Balú? Ahí va, vamos a esperar un poquito la música. Como siempre, Guadalajara hermoso, liberación, goche. ¡Ahora sí, todos! ¡Ay, me lo dice! Si vieras como te dueles Ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu presentiego mejor Si vieras como te dueles Como consumes mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero soy necio de querer Efectivamente, ahí estamos viendo en pantalla Cómo Liberación estuvo más cerca que nunca De esas personas que son fanáticas No solamente desde los 90, sino de generación tras generación Y la verdad, estamos contentísimos y agradecidos con usted A nombre de la Dirección General de Fago Eventos De nuestro gran amigo Omar García Queremos agradecerles Un aplauso, porque no hombre Un aplauso bien merecido Porque fíjense que Detrás de un evento exitoso Hay mucho personal detrás Y el director, pues no se diga Que confió y creó Y creyó En lo que viene siendo este concepto de 360 grados El cual la gente ya lo está pidiendo Mucha gente al ingresar se asustaban ¿Cómo va a ser este? Ya que vieron la temática Se dieron cuenta que definitivamente Iban a tener el acceso más cerca De su artista favorito Y en esta ocasión, bueno, pues Fue un éxito Muchísimas gracias Una vez más a todos los meseros A los amigos de la barra Por supuesto también Al personal de seguridad A Fusión GDL Un saludote muy especial para ellos Que nos han apoyado bastante En todos los eventos Y bueno También quiero mencionarles Que los boletos Los boletos que vamos a tener de cortesía También para Bugambilias Ya se aproximan Más adelante les digo Para qué evento va a ser Y bueno Pues para que estén muy al pendiente Por lo pronto los invito Para que comparten esta transmisión Compártanlas en grupos Compártanla con los amigos Con la familia Para que obviamente ellos también Aparte de saludarnos Se lleven boletos Pues una vez más Les menciono Aquí tenemos los boletitos Estos van a ser para el 20 de agosto En la cúpula sinaloense ¿Quiénes van a estar? Ahorita les digo rápidamente Rápidamente ¿Quiénes van a estar? Va a estar Banda Mister Junior Y por supuesto va a estar La Sonora Dinamita El Tributo Además también Jerry Ramírez Y son Estelón Ah caray ¿Cómo está eso? Son Estelar Ah dije tan inglés aquí Son Estelar ¿Van a estar? Oiga Y ahí les va A partir del día de mañana Todas las personas Que quieran su cortesía Para este gran evento El único que tienen que hacer Es acudir De 10 de la mañana A 5 de la tarde A Florería Lupita La cual está ubicada ¿Dónde muchachones? Sierra Madre Ahí está Mire Sierra Madre Número 200 208 Ahí está Mire Anótele Sierra Madre Número 208 Letra A Florería Lupita Ahí va usted A conocer a la señora Lupita Quien le va a entregar a usted Las cortesías que necesite Saludos también a toda la gente Que está conectado Desde Denver A través de la página De Bugambilia Show Center Un abrazote para ustedes A Charles A Charles A Charles A Charles Valdez Un saludo muy especial Oiga Y aprovechando Florería Lupita Va a tener usted Algún evento Muy especial Ya sea una boda 15 años Primera comunión O simple y sencillamente Usted Señor Quiere conquistar De nueva cuenta Su esposa O enamorar más a su novia O al revés La señora quiere De verdad agradecerle Todo lo que le dan de chivo Cada semana a su esposo Bueno pues ahí está Acuida usted A Florería Lupita Donde obviamente Le van a hacer entrega a usted Del arreglo que siempre soñó A precios muy por debajo De su costo real Dígales usted Que los escuchó decir Aquí en Fago en línea Y de esta forma Usted va a tener la oportunidad Obviamente De que le den un descuento Adicional al precio Que ya tiene establecido Eso es muy importante Bueno Pues vamos a irnos A una entrevista Una entrevista Que tenemos Para todos ustedes De un poquito De lo que se vivió Ahí precisamente En Buemilia Show Center Y para esto Nuestro gran amigo Julio César Ramírez Se aventó Esta entrevista Y los invitamos Para que se queden Con nosotros A partir de este momento Todas las personas Que quieran acompañarnos A la cúpula sinaloense Nada más digan Que quieren estar ahí En el evento Aquí tenemos los boletos Todas las personas Aquí dejen escrito Y vamos a darles Una cortesía doble Para que nos acompañen Con su pareja O con el amigo Con quien ustedes gusten Ok Vamos a esta cápsula De Buemilia Show Center De lo que fue El escenario 360 grados Esto es Fago en línea Show Center Lo estamos pasando De lujo Con todos los artistas Con felinos Y estamos esperando También a liberación Ya estuvimos viendo A seis de cumbia Y estamos aquí Completamente de lujo Mi amigo Juan ¿Qué tal? Juan Martínez Buenas noches La verdad Recomendar el evento ¿Eh? Que no pudo venir Se lo perdió No tiene palabras La verdad Artistas De todo el tiempo Y cien por ciento Recomendable Mi nombre es Esmeralda Y me la estoy pasando Súper bien Está muy agradable Recordar estas canciones Tan bonitas Nos agarraron acá Precisamente Verificando Todos sus saludos Oigan muchísimas gracias A nuestro gran amigo Que hubo Hizo la Todo lo más posible Para que usted viera Un poquito más De lo que fue Esta capsulita Hay muchas cápsulas Que vamos a sacar Durante el transcurso Del programa Para que si usted De repente No lo entrevistamos Pero si lo agarramos De ahí extraído Aquí va a salir Póngase mucha atención Bueno tenemos saluditos Rápidamente para Víctor Daniel Ruiz Gómez Dice yo quiero cortesías Ya las tiene Mi estimadísimo Víctor Daniel Ruiz Ahí está Así de fácil Así de rico Y también por acá Dice Alberto Elotlán Saludos Mari Cortés Saludos Alberto Elotlán Dice Un evento Chingón Y el mesero Muy atento Que el mesero Se la rifó Pues la verdad que sí No solamente uno Todos las meseras También Saludos para ellas Dice por acá también Dina Montiel Mansón Yo ya tiene sus boletos Dina Montiel Para ir a la cúpula Sinaloense Y disfrute de La sonora de la mitad El tributo Y por supuesto Banda Mr. Junior Y más agrupaciones Ok pues déjenme mencionarles Que hay muchos eventos Por venir todavía Y obviamente Bueno pues Fago Se está preocupando Para que todos Nos acompañen Viene por ahí Un evento muy importante Que al ratito Que venga Mi compañero Armando Reventón Vamos a decirles Y destaparlo Para que estén muy al pendiente De las cortas Y este va a ser En los campos A, D, Z Ok Para que estén muy al pendiente Tenemos más saludos Por allá la de Bugambilia Sí, ¿verdad muchachos? Un titipo chal Venga arrímese Que tiene No pasa nada Arrímese Que pase Que pase El desgraciado Ahí está De una vez Ya que se venga Ya que se venga Viene llegando acá Armando Ahí está el micro Ahí está el micro Y luego dicen Agárralo Ahí que va Estamos completamente en vivo Señores Y esto que hacemos Lo hacemos con mucho cariño Para usted Ahí le va Ayúdeme con los saludos Aquí Armando Primero que nada Bueno, antes de saludarlo ¿Cómo está? Bien, hijo Chihuahua Apá, se tardaba en llegar Hombre A ver Bien, bien, hijo Oye, pues es que Yo dije El Jesus Está de lujo aquí ¿No? No, pues oiga Y con la compañía ¿Qué tal? Muchas gracias Fíjate que aquí Fuego en línea Exactamente Tenemos tus saludos Y acá en Bugambilías También tenemos Que por eso estamos viendo Tenemos muchísima gente conectada Es fácil Tenemos arriba de 800 personas Aunque no lo crean Se ven poquitos Pero son 800 personas Tenemos cuentas diferentes Exactamente Está aquí Hortensia Parga Dice Buenas noches Saludos Lo dice Yo quiero Una cortesía Claro que también La va a tener ¿No? Ya la tiene Ya Ya se la ganó Ya Ya Mañana tiene que acudir Mañana tiene que acudir ¿Dónde? A Florería Lupita Domicilio 208A Fácil fácil En Sierra Madre Y Colonia Independencia Que por cierto Hasta ahí está cerca En donde va a ser El gran evento El gran evento La cúpula Sinaloense Está como a dos Dos tres cuadritas Ahí está Casi esquina De Elisario Domínguez Así que imagínate No más Es 1254 Para el que no sabe El domicilio de la cúpula Y luego también tenemos A Giovanna Montes De Luna Dice Buenas noches Quiero ir a la cúpula Por favor Con muchísimo gusto También que se lance Ahí a este gran evento Próximo saballito Ahí están sus boletos También Tenemos a Teresa De Jesús Martínez También quiero estar En el evento Marie Krish Ja Ah caray Este número está Medio cura Ándele Pues sí Dijo Armando Yo sé leer inglés Ese chino mandarín A ver Que se vea A ver Que bien sabroso Padrísimo Ese bailazo de liberación El sábado 13 de agosto De lujo Muchas gracias Se sacaron un 10 Yo creo que más que un 10 Un 100 ¿No? Un 100 La verdad Estuvo de super lujo Dice también Guadalupe de Jesús López Ramírez Un saludo Dice A los pintores Fago Ah pues saludotes Saludos a todos Ahora sí Es más Aparte de aplauso Les van a dar un aumento Me imagino yo Eso Ay se le bajó el azúcar A no sé quién Ya vi que azotó Alguien que se cayó De trabajo Pues sí Pues es que no Por todos los eventos Que va a haber Hay que estar ahí Checando La divulgación La divulgación Y luego tenemos también A Cervantes Teresa Dice Hola buenas noches Saludos Teresa 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 Dice Lupita Tinoco Quiero boletos Para el Bugambilla Se hace próximamente Ahorita tenemos próximo El evento en la cúpula La cúpula es el próximo sabadito Y lo dice Excelente voz Tienes muy buena voz Me imagino tuyo No Jesús Saludos Está leyendo Armando eso No pero tú empezaste también Con la transmisión Adelante Adelante El gran evento El gran evento Que se viene el próximo Tres de septiembre Déjame nomás terminamos Con tres personitas más Dice Tony Camarena Saludos a mis amigos Jesús Piceno Dice saludos Y luego Mapat Arteaga Dice saludos a todos Los especialmente Aurecita Saludos a Aurecita Y dice María Crisha Quiero cortesías Para Brindis Y Samurai Este será próximamente Yo creo que en el siguiente programa Me imagino Yo pienso Ahorita vamos Ahorita convencemos Al patrón Que suelte al rato Unas cortesías Al rato lo convencemos Adelante Porque este evento Que está Próximamente Tres de septiembre Con grandes agrupaciones Pero primeramente Veinte de agosto Veinte de agosto ¿Por cuál nos vamos primero Para mencionar las agrupaciones? Vámonos Para el veinte de agosto Y luego nos vamos ahorita Con el otro Veinte de agosto Ya lo mencionábamos Armando Vienen cuatro agrupaciones Muy importantes Ahí está Una de ellas ¿Cuál es Armando? Mister Junior Que pues fíjate Aquí que padre Vamos a tener banda Vamos a tener salsa Vamos a tener cumbia Y pues ya ¿Qué más va a faltar? No y chelas A lo que voy Porque hay que tomar Una cervecita Un refresquito Y hay que irse acompañado Porque solo también No puede estar ahí bailando Disfrutando del evento Buena botana Buena bebida Buena compañía Buena compañía Pero fíjate El elenco está padrísimo Como bien mencionábamos Está Mister Junior Está el tributo A la sonora dinamita ¿Cuál canta Mister Junior? Pues la de la burjita Canta la de la burjita Pero ahorita no me sale la tonada Me va a salir medio fejito Si te acuerdas de esa canción o no La de la burjita ¿Cómo va? ¿Cómo va? Oye me van a poner a cantar también ahorita Yo ni sé cantar Ahorita la checamos Ahorita la checamos Tributo a la sonora dinamita Para que también vayan a gozar Disfrutar de esta gran agrupación Son estelar Fíjate que esta Esta agrupación también está padrísimo Y este jovenazo Que no se cansa de querer estar a baile y baile El buen Jerry Ramírez Jerry Ramírez Dice con su pasión sonora Así que imagínate nomás Cuatro agrupaciones Ahí en la cúpula sinaloense Como bien mencionábamos Es Belisario Domínguez Doce cincuenta y cuatro Casi esquina Sierra Madre Colonia Independencia Así es Y gracias a nuestros patrocinadores Que hacen posible este gran evento Como les sorgerías Lupita Por supuesto también Tortas ahogadas Nico Y Tejuino San Onofre Además también de los mariscos Tello e hijos También un saludo muy especial Para mariscos Tello e hijos Que gracias por Al apoyo que ellos nos brindan Es posible que los boletos Sean gratis Porque no crean Pero fíjate Son gratis Pero vamos A que chequen esto Ojo No van a ser válidos De ocho a nueve de la noche Para que ahí lo consideren Que por cierto Aquí en el boleto También dice Válido solamente De ocho a nueve de la noche Para que tú Consideres tu tiempo Lo cheques Y digas Me voy más tempranito Así es Y pues ya entras Completamente gratis Con tu ticket Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le ponemos la otra imagen Para que tú lo cheques Y bueno De ocho a nueve de la noche Finalizando este evento Que es para el próximo veinte de agosto En la cúpula sinaloense Nos vamos al tres de septiembre Que tendremos Que mi estimado Rando En los campos ADZ De Zalatitán Otro gran embete Ya te voy a decir No, no Ya le iba a ser así Pero dije yo Es que sabes por qué Se me va a tirar mi alma Estoy emocionado Porque el ver a Bruno de Jesús Imagínate Recordar los tiempos De que el Bruno Te hacía bailar Porque te hacía bailar ¿Cierto o no? No, la energía Que trae este señor Es impresionante A sus sesenta años Se logra ver de igual De jovencito Y se me está viendo Poco no es cierto Bruno No, no, no Chulada, eh Sí, la verdad que Bruno Está pues Volviendo a ponernos a bailar Y en este gran evento Tres de septiembre En donde viene Gran elenco Mi estimado Jesus Viene acompañado De las voces incontenibles Así es ¿Quiénes son? Pues son Iván Iván Torres Y también este Este muchachón Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ya no la quitaron Las voces incontenibles Obviamente Mira aquí está Las voces incontenibles Efectivamente Bueno pues está Chequile usted Es que Yo me quedo a ver Le estaba tapando Para que no viera Que Armando Ahí está Ahí está Ahí está bien clarito Mira efectivamente Y por supuesto viene La banda más dulce de México Banda Caña Verde De igual forma también El gallito El gallito Los caetes de Linares Los meros meros Los meros meros Viene también Abel Sandoval Y obviamente también La sonora mermelada Fíjense que también Un evento variado Porque aquí en Fago En Línea Estamos diciéndoles Los grandes eventos Que Fago Eventos Tiene completamente No nada más Una semana Dos semanas Tres semanas Y ya tres lugares La cúpula Bugambilias Y ADZ Así es Imagínate nomás Imagínate nomás Bueno Vamos a una entrevista Ok vámonos Una cápsula Una entrevista Que esto fue Efectivamente Don Debalú En Bugambilias Vamos a ver De qué se trata Ahorita regresamos Estamos en donde Armando En Fago En Línea Vamos y regresamos Continuamos efectivamente El Bugambilias Show Center Evento de liberación Que dejó huella Y nos encontramos En el área diamante ¿Cómo se siente Vivir esta experiencia En esta área diamante? La verdad Es un espectáculo De primer nivel Muy digno De disfrutarse La verdad Es muy recomendable Tiene la oportunidad De ver al artista De cerquitas De verle Sin el photoshop Al artista Definitivamente El contacto Es directo Con el artista Pues bueno Si le gustó Este escenario Vamos a trabajar Para hacerlo De nueva cuenta Con otras agrupaciones ¿Cómo se llama? Señor Ingeniero Alejandro Estrada Soledad Ingeniero ¿Desde dónde nos visita? De Guadalajara De Guadalajara Así es Muchísimas gracias Ingeniero Y gracias Por aceptar la invitación Y venir A este gran evento Gracias Eso Una cosa Para disfrutarse Y disfrutarse En serio Gracias De regreso Mi estimado La gente Inicia el programa De que Quiénes van a estar Y pues la gente Ya empezaba a pedir Sus boletos Y claro que aquí En Fago en línea Se dieron muchas cortesías Para que asistieras Este trece de agosto Allí a Bugambilas Show Center Que por cierto Inicia a seis de cumbia Y la gente Se prendió No hombre Definitivo Ya querían Pues ese evento Ahí en Bugambilas Ahí está Un gran elenco Seis de cumbia Los felinos Sonora mermelada Y liberación Así es Oye hablando Hablando de seis de cumbia Armando Fíjate que Esos muchachones Traen un concepto Muy guapachoso Completamente De De ritmo de acordeón Con su acordeón Sí 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 Celso piña Celso piña Que por eso se aventaron Dos rolitas De celso piña Prendieron a la gente Y fíjate Una cosa bien importante Mis señores El tres sesenta Abarcó para Todo tipo de zonas Y cuando el artista Bajaba Los saludaban Es otra de las cosas Muy importantes No Y algo que hay que aclarar Y eso también es bien importante Las mismas personas Que tuvieron esta Esta misma emoción Esta forma de Participar Mucho ojo Para la siguiente ocasión Porque todos se paraban Para tenerlas Pero hombre Sentaditos Nomás en orden Agarraban muy buenas imágenes Con el zoom Y mucha gente se paraba Y entonces ya le tapabas Al de atrás Y ahí va al de atrás A pararse Entonces Después entendieron ellos mismos Eso Armando Y hicieron lo propio Ya sentaditos Mira Bien a gusto Sí Porque todo Fíjate que con todas las agrupaciones La gente estuvo prendida Pero te voy a decir algo Algo inimportante Digamos Felinos que ya tenían ratito Que no venían Prendieron a toda la gente Con todos sus éxitos Imagínate Morena Oye Te acuerdas La que traen mucho ahorita En el Tik Tok Ah Cómo no ¿Cómo se llama? Ah 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 Baila con la banda Exactamente Imagínate Nomás estuvo prendido Con todos los éxitos Los felinos A ver cómo se va a la hermandad No No Ni cómo Ni cómo Ni cómo Ni cómo invitarte Armando Armando Ni cómo invitarte Unos 15 años Una primera comunión No manches Esos pasos No No Te llevo uno por gallo Fíjate Que cuando pusieron Se pusieron a cantar Con esa canción De Amanda Más gente se emocionó todavía Y eso que llevaban Apenas dos temas Ya en el escenario Los felinos Pero Yo muy contento estuve Porque vi El escenario padrísimo La gente bailando Sí Y todos como bien mencionabas Con su celular grabando Para llevarse Un gran recuerdo Un gran recuerdo Y eso fue lo bonito También una persona que estuvo Baile y baile Anduvo del Tingo al Tango También nuestra compañera Aurecita Le mandamos un saludo muy especial Saludos A ver a Canda Aurecita Bendiciones para usted Sabemos que nos está viendo Gracias también por formar parte De este proyecto El día de hoy Pues no hubo la oportunidad De que nos acompañara Porque vienen sorpresas Muy importantes Vamos a decirles de una vez Armando Vienen invitados En los siguientes programas Ahí te va Vienen Voces Que muchas personas Quizás las han escuchado A través de la radio De la televisión Pero no conocen bien Cómo es Así como un servidor O sea Mucha gente me decía Yo pensé que estabas Pedías como un 80 Ojo Medio revolcado Le digo No pues Soy de zapato profundo Estoy chaparrito Están riendo No sean gachos Pues es que es en serio Pues sí Yo digo lo que me decía la gente Sí Y yo Yo decía Bueno No pues gracias Ya me voy No tú me hiciste una foto conmigo Oye Cuando te hiciste un salcamión Escalas Escalas Sí Antes le puede Licenciado Balú Usted cuando se sienta No se crea No se crea Se acomoda Cuando se siente se acomoda Se acomoda Bueno Pero lo que les damos es cierto Míjense Van a conocer Por ejemplo Vamos a decirlo Locutores Que quizás algunos No los han visto De muchos De muchos años atrás De una voz hermosa Una voz así Fregonzona Locutoras también Y esto Lo hace la empresa De FAO en línea De invitarles Para que la gente Conozca Esas voces Que fueron un éxito En los noventas Y obviamente Pues desde ahí para adelante Sí porque fíjate que Pues todavía siguen algunos En las radios En tus horas Para que ahí lo estés checando Y no te sigas perdiendo Los programas Para que sepas De quién estamos hablando Así es Así es Que ya ustedes Que estén muy al pendiente La próxima semana Por el día Por eso el día de hoy Nuestra compañera Hoy nos está A favor de vernos Pero ya para la próxima semana Vamos a ver de qué forma También se integra con nosotros Bueno Déjenme les digo algo Tenemos una Un saludo Que nos mandó por ahí Una persona que trae Una energía positiva Impresionante Vamos a ver A dónde nos invita Y de qué se trata Mucho ojo Al finalizar A dónde nos invita él A que nos pongan En la página Nos comprometemos Nos comprometemos En la página Que no está el patrón Ya se fue para abajo Nos comprometemos Que no nos escuchó Que no nos escuchó Que nos pongan Yo quiero boletos Para el evento De Bruno de Jesús Y ya con eso Ya dijiste Ya dije Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hasta que nos está el patrón Pregúntale en tu corazón Las voces incontenibles Iván Torres Samuel Rosales La sonora Mermelada Caña Verde Y los talentos de Linares El gallito Y su banda Y muchos más Así que Raza No te lo puedes perder Es este próximo Tres de septiembre En los campos ADZ De Salapitán Te invitamos Con toda la energía positiva Bruno De regreso Mi estimado Jesus En donde miramos Al Bruno de Jesús Que está bien prendido Y puesto para este Tres de septiembre La energía La está acumulando Para compartirla Obviamente Con las voces Las voces incontenibles ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ah, Samuel Rosales Iván Iván Torres Por supuesto que sí Nomás es para que Para que sepan Que sí estamos prendidos Nomás lo estamos dejando Para que también aquí Interactúen Y nos digan A ver Si sabían quiénes eran Las voces incontenibles Efectivamente Y aparte viene también El gallito Que obviamente Abandonó un proyecto Para independizarse Y estar más cerca Del público Como solista Viene el gallito Acompañado de una gran banda Que va a estar también ese día Viene también una sonora Que es mi sonora ¿Es tu sonora? Y no que no Y no que no Tu sonora Mermelada Que también va a estar ahí Los cadetes de Linares Los meros meros Los meros Epifanio Epifanio Ortiz Epifanio Ortiz Por ahí saludos también A Chavita También que pues Él quien de alguna manera También de repente Los anda promocionando En diferentes partes No solamente de aquí de Jalisco Sino también de otros estados De la república Eso ¿Y dónde va a ser ese evento Mi estimado Jesus? En Salatitán Así es En los campos ADZ ADZ están ubicados En lo que viene siendo Tonalá Está bien facilísimo Usted nomás busque así Campos Así ADZ Tonalá Y ahí le aparece la ubicación Automáticamente Y en este Y a partir de este momento Vamos a darles Cortesía doble Cortesía doble Así de fácil Sí, así de rico Entonces los primeros tres Que digan yo quiero ir A los campos ADZ Pero para ambas páginas ¿O qué onda? ¿Tres y tres? Tres y tres Que sean seis Ah, pues ya está Hasta que no está el patrón No nos están diciendo nada No, dice Omar Junior Oye, párenle ¿Pero qué tiene? Pues es que la gente Tiene que divertirse Claro Sobre todo porque este día Hay muchísimo elenco Sí Y el lugar también está muy amplio Para que vayan a disfrutar De este gran baile Tres de septiembre Que a qué horas vamos a estar ahí iniciando ¿Tipo ocho de la noche? No, porque un poquito antes, ¿no? Un poquito antes Como a las siete A las siete Siete más o menos Siete El lugar igual Obviamente estará techado Claro O sea, son campos Pero estará techado Y de esta forma Bueno, pues para que las personas Que nos acompañen Tengan la certeza y la seguridad Que no van a padecer Que se les moja Que se vayan a estar ahí cayendo Porque ya está mojado del piso Y no, no, no Vas a poder bailar y disfrutar ahí Fíjate Claro que sí Adelante Tres, pues mándenlo ¡Vamos! Vamos a ver este video Vamos a este video Y ahorita regresamos ¡Vámonos! Estamos en Fago en línea Prepárate para vivir la noche Más romántica Sí, sí Porque este sábado 10 de septiembre Vocambilia Show Center Encenderá tus emociones Con la música Que te enamora Llegan al escenario Dos de las agrupaciones Íconos de la invasión Grupera de los noventas El grupo que le carganta Al amor Rindis 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 Dicen que los hombres No deben llorar Y los guerreros del amor Samurai Y para bailar toda la noche Tributo a la cumbia colombiana Grupo Samurai Y Rindis En Bucambilia Preventas Son los trescientos En Bucambilia Botas Los potrillos Y florerías Lupita Más informes Al treinta y tres Treinta y cuatro Setenta y cuatro Cuarenta y cinco Cero cinco Anoche romántica Será En Bucambilia Show Center Regreso mi estimado Gisius Oye hijo Tenemos Un gran ambiente aquí en el estudio Y luego tenemos Alguien Que nos va a seguir hablando De este gran evento Tres de septiembre Fíjate que ya lo tenemos en línea A ver invitado especial Si tú me escuchas A ver levante la mano Invitado especial Si nos está escuchando Si nos escucha Bueno pues en lo que les decimos ¿Cuál es nuestro invitado especial En este momento? Les mencionamos ahora sí Un poquito referente Al evento que va a ser En el Bucambilia Show Center Vimos ahí ya las imágenes En pantalla Se destapó al cien por ciento Y bueno mi estimadísimo Armando Es un evento en el cual Bueno pues De romance La gente no tiene que Perdérselo Porque digo Tú eres romántico ¿No? Si Y ese te nota de volar Imagínate nomás Yo lloro cuando escucho a Brindis Si te creo Y moqueo cuando llegas a Muray ¡Ay hombre! Y cuando escuchas al trailero ¿Qué haces? Cuando escuchas al Ya valió Ya llegó Salte de la casa Al otro Padrísimo este gran evento también Próximo 10 de septiembre 10 de septiembre Nos estamos anticipando Al grito de independencia Y lo queremos celebrar Obviamente con unos cinco días antes Y yo sé que las personas Que nos están viendo ¿En cuál cámara estamos? ¿A la casa? ¿Tenemos como 20 cámaras? Tenemos 4, 5, 16 cámaras 16 cámaras Y todas nos miran Estamos en esta Ahí estamos Pero mi hermano Jesús Brindis Con un tequila Ay Padre Santo Y con un tequila Vamos a recibir a nuestro invitado ¿Qué te parece Armando? Y estamos con él Así es Él es Bruno De Jesús ¡Ea! Energía positiva Siempre al mil usted Señor Qué gusto saludarle ¿Cómo está? ¿Cómo estás mi Bruno? Buenas tardes Noches Sí, por el evento Y la neta Vamos a seguir La neta de datos Y principalmente Todas las personas Nos esperamos Porque se va a poner Buenísimo la hablada ¡Ea! Oiga Pues para Para iniciar Esta entrevista virtual Díganos ¿Qué es lo que nos va a ofrecer Bruno de Jesús En compañía de grandes amigos Este próximo Mes de septiembre Tres de septiembre Allí en los campos A desataquenos ¿Qué espectáculo nos trae? Adelántenos algo Ya no lo merecemos Fíjate que Lo que Bueno He hecho canciones con Mariachi He hecho canciones con Norteño La banda Y pues creo que estamos armando Un buen show Para ese día Estamos a Este Escaso Menos de un mes Más bien Para este gran evento Donde la gente se va A dar cuenta De la buena calidad Que tenemos musicalmente Arriba del escenario Y también igual Con tantos invitados De lujo Tantos invitados De primera calidad Que este próximo Este próximo Este Tres de septiembre Serán Serán presentes Muchísima gente La gente me ha preguntado Oye ¿Qué onda Bruno? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo está el rollo Con 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 el evento Del tres de septiembre Raza Se va a poner buenísimo Estamos preparando Un show De primer nivel Y a la gente Le va a encantar bastante Eso mi estimado Bruno Te habla Luis Armando Aquí de Fago en línea Que también Pues ya con Todas las ganas Y La energía Que traes tú Ese día Se te va a hacer A lo mejor Ahorita dices Un mes Pero en cuanto llegue Ya la fecha más cerca Va a estar más prendido ¿No? Sí La verdad que sí Hemos visto muy buena respuesta Del público Y Hace poquito Lo comentaba A yo A mi representante Omar Que Y la verdad Este Se le bajó azúcar Estamos ahí viendo Este Porque es un representante El dueño del bugambilias Que Este Omar El dueño del bugambilias Si no Tampoco Es el dueño del bugambilias Usted diga que sí 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 Señores Bruno 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 Yo iba al estudio Mano Viene al estudio Oiga pues la próxima semana Al parecer nos va a acompañar Aquí en el estudio ¿Verdad? Eso Una o dos semanas Aquí te estaremos viendo A lo mejor en dos semanas En dos semanas Estamos en dos miércoles Estamos ahí con ustedes Y tratando de hacer lo posible Porque la gente La verdad Tengo un Pues este Y se den las cosas bien Oiga Bruno Pues para reafirmar Díganos usted El elenco El elenco Que va a estar Ya pusimos promo Ya pusimos Pero usted reafírmele Porque al finalizar el elenco Que usted se acuerde Díganos cuántas cortesías Vamos a entregarle Al público De allá De Tonalau De cualquier parte De aquí de Jalisco Que quiera ir a disfrutar De este gran aniversario Que son treinta años ya De Bruno de Jesús Treinta años De carrera artística La verdad Este Me siento muy feliz Muy muy gustoso De este día tan especial El Energía positiva Tour 2022 Donde la gente va a poder ver A un Bruno de Jesús Totalmente renovado Con muchas cosas Muy buenas A pesar de todo La verdad Este Con todo lo que está lloviendo Esperemos que ese día Ese día no va a llover Se les puedo asegurar Que no va a llover Ya baile la danza Porque quédamelo Fin de un tiempo Y si Y si Y si la verdad Este no va a llover Ese día está poniendo buenísimo La gente no puede faltar Porque estamos preparando Un show De primer nivel Estarán principalmente Mis grandes amigos De Las voces incontenibles Este Samuel Rosales Iván Iván Torres Que no se le olvide Que no se le olvide Porque acá Armando Se le olvidan Son una sonora memelada Que son un buenísimo ¿Mande? Digo Cuando dicen las voces incontenibles Nos quedamos Todos nos quedamos Armando no sabía Quiénes eran Y usted también Anda ya como que Titubeando Que no se le olviden ¿Eh? Ey Este Ey Este Este Samuel Rosales No, si lo escuchamos Lo escuchamos Sí, adelante Adelante Es que trae un retraso En la transmisión Este No Estar La sonora memelada Va a estar buenísimo La sonora memelada Hay un show También igual Muy buenos músicos Y una sonora Que la verdad Para mí De las mejores De aquí de Guadalajara Y que se han ganado Su lugar muy bien La verdad También igual Este Saral Es la banda La más dulce de México La banda Caña Verde Con todos sus éxitos Y que les creo Que les voy a hacer Una cosa en especial Acabamos de sacar Y que la gente cheque En las redes sociales Ahí En YouTube Un dueto Con mi gran amigo Este Cuate Noriega De la banda Caña Verde Más bien La banda Caña Verde Me hizo el favorito De acompañarme Y este próximo 3 de septiembre Vamos a cantarles juntos La canción Si Dios quiere El 3 de septiembre En los campos ADZ También igual Estará presente El gallito Y el gallito Y sus auténticos De la banda También viene Viene de este Viento y sol Bueno Este Abel Sandoval Los vientos De no sé qué Los vientos Están faltando Para Abel Sandoval Que es el que Canta todas las canciones De Viento y sol La verdad Trae muy buen rollo El muchacho Y también Tiene el gallito Que fue Ex vocalista De la banda Banda San Miguel Y que hoy La verdad Esa viene Con toda la energía También Mi compa gallito Va a ser una velada Inolvidable La gente no puede faltar Y va a estar Como dice ¿Saben qué? Hoy voy a hacer un Voy a alocarme más ¿Qué te parece? Eso, eso, eso ¡Bruno! 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 Oiga, Bruno Y lo que nos interesa Pero bueno Antes de yo preguntarle algo Armando ¿Tiene algo preparado Para usted? ¿Qué preguntarle? A ver Fíjate que la pregunta Era exactamente Ya tienes ese dueto O esa colaboración Con el buen Cuate Noriega Para que siganlo ahí Como bien mencionabas En el YouTube Y ahí El 3 de septiembre Se van a inventar Esa canción Los dos ¿Sí o no? Si Dios quiere Si Dios quiere Vamos a inventarnos el tema La verdad La gente la va a disfrutar muchísimo Y créeme Que es un tema Que me fascina bastante Porque fue con las canciones Que empecé con Si fue el primer tema Que grabé aquí Bueno Con esta banda Banda Cuchillos Y la verdad De maravilla La gente Me ha hecho Muy buenos comentarios Sobre este Fit Con mi gran amigo Cuate Noriega Y esperemos Que este 3 de septiembre Se hagan presente Porque va a estar Buenísimo Porraza No te lo puedes perder Va a ser Una noche Perrona Eso es muy cierto Oiga Y ahora sí Que viene la parte Que más nos gusta A todos los que Están viendo el programa Y a nosotros también Bruno 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 Tu nueva porra Ay Bruno Oiga pues Ahora sí que Después de De esta energía positiva Díganos Cuántas cortesías Vamos a entregarle A la gente Que nos está viendo A través De la página De Bugambilla Show Center Y la página Que nos ve En lo que viene siendo Fago Eventos Que sea Pues no sé Dos pases dobles Para cada página Usted diga Sí, sí, sí Me gusta la idea Me gusta la idea Dos pases dobles Para cada página Ok, perfecto Perfecto Nada más que nos digan Que quieren ir al baile Del aniversario de Bruno De Jesús Así Queremos ir al aniversario De Bruno De Jesús Y ya tienen su cortesía A las primeras Obviamente primeras dos personas Que nos pongan En la página De cada página Fago Eventos O Bugambilla Show Center Estamos de acuerdo Bruno Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Yo cuestísimo Créeme lo que va a ser un honor Es encontrar con todo el público Este próximo 3 de septiembre En los campos deportivos ADZ En Zalatitán Va a estar buenísimo No se lo pueden perder Eso Pues nosotros nos retiramos Pues ya nos retiramos Esa transmisión Con el web Sí, sí, sí A ver Bruno Pero no sin antes Que se aviente un palomazo Pequeñito A ver, va, va Bruno 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 Una vez se te hagan una rola Venga De las canciones De las canciones Que van a escuchar Mira, el otro día Me lo pidieron Casi no canto La canción esa que dice así Que te dio Él Que no Te di yo No creo que caricia Si yo te di más O la de Pregúntale a tu corazón Si tú no dirías Si acuerdas De mis besos Que me querías Saludate, Rafael Te esperamos Muchísimas gracias Gracias, mi Bruno Bruno de Jesús Bruno 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 Gracias, Bruno Abrazos Híjole Híjole Ya estamos desde ahorita Aprendidos Con este gran evento El buen Bruno de Jesús Que sea positiva Para ese 3 de septiembre Que no debe faltar Ya lo mencionó Ya lo dijo Dos pases dobles Por cada página Así es La única forma Ya por ahí tenemos ganadores Si no me equivoco Ya hay ganadores Oiga, fíjate Esa boleta con la que dijo A mí me acaban de cambiar Por otra persona Diario Diario me cambian Hombre Hombre, es un decir Es un decir Hombre, pero fíjate Qué bonita canción Esa que interpretó él Hombre, de verdad Que te llega Pero si de veras Al corazón Y así como esas Hay muchas más Que obviamente No tenemos que perdernos Es correcto Para que ese día Vayan y canten Como el nombre de Jesús Y todo el elenco Que va a estar Este próximo 3 de septiembre Y aquí en Fago En línea Tenemos tus boletos Así es Y continuando Por ahí mi estimadísimo Balú Tenemos el promo De los campos ADZ A la mano Si se acuerda Que lo tenemos Vamos a ponerlo Para reafirmar ¿Qué le parece? Exacto Vámonos Te regresamos Aquí en Fago en línea Pregúntale a tu corazón Si todavía Si acuerdas de mis besos Y que me querías Si dices que así verás ¿Qué tal mi gente? Les saluda Bruno Jesús Más que todo Para invitarlos A que me acompañe Este próximo 3 de septiembre En los campos ADZ De Salatitán Estará buenísimo El evento Con toda la energía positiva La gira de energía positiva 2022 Con grandes invitados Estarán presentes Las voces incontenibles Iván Torres Samuel Rosales La sonora mermelada Caña verde Y los calientes de Linares El gallito y su banda Y muchos más Así que Branza No te lo puedes perder Este próximo 3 de septiembre En los campos ADZ De Salatitán Te invitamos Con toda la energía positiva Bruno Jesús Ay, báselo mi amor Báselo mi amor Báselo el cuerpo Prepárate para vivir La noche más romántica Sí, sí, sí Porque este sábado 10 de septiembre Bucambilia Show Center Encenderá tus emociones Con la música Que te enamora Llegará al escenario Dos de las agrupaciones Y conoce la invasión Grupera De los noventas El grupo que cargando Al amor Brindis Brindis Dicen que los hombres No deben llorar Y los guerreros del amor Samurai Samurai Y a bailar toda la noche Tributo a la cumbia colombiana Grupo Samurai Y brindis En Bucambilia Experimenta solo 300 En Bucambilia Botas, los potillos Y florerías Lupita Más informes Al 33, 34, 74, 45, 0, 5 La noche romántica Se da En Bucambilia Show Center Estamos de regreso Mi estimado Jesus Aquí en Fama en Línea Oye, fíjate que estamos comentándole Al buen Balú Que nos aventara el videíto Del próximo 3 de septiembre Y nos aventó el del día 10 Está emocionado Porque va a venir Brindis Samurai No, es que la verdad Este Balú Son con las que Son con las ruedas Que él se enamoró Y se casó Y la verdad Por eso anda bien contentote Está padrísimo Está padrísimo Estimado Balú Fíjate que este gran evento Del día 10 de septiembre Como ahorita ya estamos mirando Brindis Samurai Y por ahí tenemos también Otra gran agrupación Así es Para que estén muy al pendiente Y queremos agradecerles Obviamente A todos y a cada uno de ustedes Por estar en contacto Mira y vemos en pantalla Ya A la cumbia colombiana Es nomás Y también vamos a tener El mismo escenario El mismo escenario 360 grados Imagínate nomás Para que vayas a disfrutar De este gran baile romántico Te llevas a tu pareja Ya sea la novia El novio Pero es que ya también Ahorita hay Pareja de novios Y de novias Pues que tiene ya A tu esposa A tu ex No pasa nada A lo mejor ahí Se vuelven a conquistar Todo puede pasar Como la gente Que nos está viendo Y nos pide Que le mandemos saludos Mi estimado Isma Armando En la página de Bugambillas ¿A quién tenemos? A ver Fíjate aquí tenemos A Jesús Romero Que dice El año que viene Traigan de nuevo Liberación O sea Viene 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 Tres Dos Uno Lista Ahí está Y fíjate que quieren Nuevamente a liberación Sí El próximo año De seguro Vamos a volver a tener aquí En Guadalajara Jalisco Saluditos a Ramoncito Rodríguez Estefany Ballesteros Ja Ari Dice yo quiero boletos Jesús Piceno Por favor Mándame saludos A Mari Cruz Y a Jesús Le mandamos saludos A Mari Cruz Y a Jesús Y lo dice Maribel Olea Anaya Dice un boleto Deberían de pedir dos Como de a uno Se tiene que ir con alguien Para que disfrute De esos grandes Es doble Armando Es doble Es doble Sí Pero dice uno Oye Con un boleto Mejor yo allá tengo Para que llevo cocos A la playa Para que llevo cocos Exactamente Así dirían Y sí Oye también tenemos a Maribel Olea que dice Quiero boletos para ver a Brindis Dani Grande Reyes Dice Más bailes como estos Cuando estará la banda R15 Próximamente también Estará la banda R15 En noviembre Noviembre Ahí está en noviembre Nos está adelantando nuestro jefe Hombre Oiga patroña Párenle Espere Espere los tatitos No se le baja el azúcar Y ande batallando Que no revive Porque pues solta todos Apenas vamos a pasar agosto Y ya vamos en noviembre De marcha Ahora sí Como dicen Una y una Ahí le va a ir Dice por acá Dice Castel Artur Dice Los van a correr No Sí, cierto Santorini 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 Le mandaríamos Le mandaríamos un beso Pero no se me enoja Armando No, dámelo Yo se lo doy No, no Dos veces El hombre No estás al lado Changar No hombre Por acá dice Crisantema Ortiz Yo quiero ir a los campos A de Z Crisantema Ortiz Ya tiene sus boletos Al igual que también Rosy Ríos Yo quiero ir a los campos A de Z También tiene sus boletos Así rápidamente nos vamos a ir saludando También aquí a Maribel Oleda Que también quiere boletos A Rosy Ríos Dice el elenco de genial Para el tres de noviembre Ya lo están mirando Qué padrísimo Mapat Arteaga Dice queremos ir al aniversario De Bruno Jesús Pues ahí ya estás puesta lista Para que vayas al A de Z Ahí en Sala Titán Así es Y por acá dice Miguel Ángel Hernández García Dice Bruno Bruno me debes mis boletos Desde la transmisión Cuatro Oye Bruno Ya se desconectó mi Bruno Pero ya te han drogado acá ¿Para qué se droga? Va a venir Va a venir Ya aquí lo agarra Mi botón color Échale Vamos No hombre patrón Usted nomás no entiende Hombre que ya no regale Dice por acá Nuestro jefe inmediato Omar García Que pueden pasar allí A Florian Lupita Mi estimadizo Miguel Ángel Hernández Patrocinador oficial también Así es Patrocinador oficial Florian Lupita Puede ir ahí por sus boletos Ahí le va Y lo dice por acá Dice Mariela Chávez Yo quiero ir al aniversario De Bruno de Jesús Ok Ya está notadísima también Los mariscos Allá en Santa Cecilia Hay que ir también a probarlos ¿No? Ay Imagínate lo que dijo Que era el caldito de pescado El caldito de pescado Combinado con unas guarniciones De lo que viene siendo Crema de ajito No, no, no Oye Y luego ahí en cortito Que nos quede un huequito Nos vamos al Tejuino Al Tejuino San Onofre De San Onofre Ahí está Imagínate nomás Vamos haciendo como una escalita Vamos a los mariscos Vamos al Tejuinito Y luego vamos por unas flores Para llevársela a nuestra pareja Así es Gracias por Vean nomás Tanilo Ahí pueden encontrar los boletos Para los eventos aquí de Fago Ahí pueden ir a adquirirlos Si te quedan más cercas ahí Fácil vas y los consigues Varios eventos que tenemos Próximamente El primero que tenemos Veinte de agosto Así es Hoy por acá nos dice Chely López Martínez Dice un gusto Conocerte en el baile de liberación Gracias por las cortesías De este sábado Nombre Muchísimas gracias a usted Chely López Y a su señor esposo Por brindarnos esas atenciones Es muy bonito de verdad El que nos vean a uno en la calle Y de repente Nos pidan un saludo O que se acuerden por lo menos De que tenemos este proyecto Y la verdad Que todos juntos Somos una gran familia Y ojalá sigamos haciendo equipo Sí, claro Oye, les vuelvo a repetir Vámonos a Tejuino Sanonofre Ay, papá Tejuinito Que en el programa anterior Nos llevaron una degustación De Tejuinito Riquísima Pero que estamos haciendo Una promoción de Tanilo E hijos Ven nomás Mi estimado Gisos Hay que ir Hay que ir Próximo martes Chulada Tejuino Sanonofre El Tejuino de las estrellas Oye, pero también Valú es cucón Es cucón Oye, nos está poniendo Mucha tentación Como para que ahorita Saliendo de aquí del programa Vamos a la Ahora ya nos cambió Ahora seguimos con Con Danilo Y no más Danilo Y luego ya no podría faltar Una Así que nos pone Una güera Una güera del pacífico Sí, claro O clara Clara o güera Como usted guste Oh, caray Para conquistar Ese amor imposible Desde cuando Desde 1973 Floría Lupita En Sierra Madre 208A Para que vayas a adquirir Ahí también las flores Así es Y bueno, nos tenemos Por acá rápidamente Más saluditos Y se Alberto Elotlán Y se pongan los nombres De los ganadores Claro que eso Los vamos a poner Mi estimado Se han estado poniendo Ahí en la página Para que entren A Fuego Eventos Y ahí están Todos los nombres Bugamila Trump Center También Ahí se publican Y sobre todo Y sobre todo Fíjate que algo Que me acaban De pasar Para que dijera Que no te pierdas Los grandes eventos Que están Pasando En el YouTube De Fuego Producciones Ahí está Todo lo que viene Hiciendo la reseña De todos los eventos Que ha habido Todos los bailes Y los vuelvas A revivir Si estuviste ahí Y sobre todo Que te suscribas Y lo interesante Cada vez que se suscriban Van a tener la oportunidad De llevarse grandes regalos Y obviamente Si usted fue A alguno de los eventos Que organizó Y operó Fuego Eventos Tenga la certeza Y la seguridad Que va a aparecer Su rostro ahí Y vea Vea el video completo Exactamente Y pues que mejor Que diga Que chido me la pasé Yo estuve ahí En ese evento Oye pues dice por acá Mi estimadísimo Armando Miguel Ángel Hernández García Dice saludos a mi esposa Ana Isabel De Ana Isabel Doroteo Martín Que están haciendo la cena Saludotes para ellos Que Andele ahora Quien le habla por acá Híjole Andando buscando Andando buscando Y buscando Y buscando Pero fíjate Aquí tenemos A Maribel Olea Ella ya está Bien prendida Para irse a los eventos La verdad Muchas gracias Por estar comunicando Que por cierto Les pedimos también Que compartan el programa Para que más gente Nos esté mirando Y se esté enterando De dónde están los eventos Quién link Lo que tenemos Y obviamente aquí Te regalamos también cortesías Como lo estamos haciendo ahorita Para el ADZ Y para la cúpula Así es Para que no se pierdan Obviamente Todo Todo lo que Todos esos eventos Que está operando Y organizando Fago Eventos Miren por allá Ya les mencionábamos También Viene un evento Muy importante Una vez se los decimos Porque ya Ya lo escucharon Ya se destapó Por ahí En lo que viene siendo El evento De este sábado pasado Con Liberación Vienen Los Acosta Los Acosta Para el mes de noviembre Mes de noviembre Híjoles 12 de noviembre Los Acosta Con un gran elenco Así es Por primera vez En el En Guadalajara Y en Bugambilla Chocenters Imagínate nomás Los originales Los originales Porque todos Obviamente son Son los Los que Hasta la fecha Pues todos siguen Perteneciendo a la agrupación Ninguno se ha salido Siguen siendo los originalitos Todavía hasta la fecha Gracias a Dios Y hay que Disfrutar de este gran evento Por lo pronto Le mandamos algo muy especial A Nora Que ya no haya Cual cámara voltear Vámonos para allá Vámonos para acá Ya no saben igual Y si Oye mi estimado Y esos tantos eventos Que tenemos Que pues déjame comentarte Este que vivimos Sábado 13 Con liberación Esta es una probadita De todos los demás Que vienen Imagínate nomás Para que tú No te lo estés perdiendo Y aquí en Fagolínea Tenemos tus cortesías Cheque Cheque esta gran producción Gracias a Producciones Positivo Quisiera que te metieras Un poquitito de mi pensamiento Para que vieras A este amor Como descarga por dentro Si vieras Como me duele Ay Ser yo tu juego De amor Que tan solo Representes yo Tú me hace tiempo Mejor Si vieras Como me duele Como consumes Mi ser Y aunque Presiento Que te voy a perder Pero soy Hecho En querer Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor ¡Ándale, balajada! Este sábado 3 de septiembre Este sábado 3 de septiembre Los campos deportivos ATZ De Salat y Tanto Nala Explotarán de Tanto Ambiente Con el evento Que está por llegar Pago Eventos presenta Energía Tiva Energía Positiva Tour 2022 Ya festejando 30 años de carrera artística Un look de Jesús El amor El pirata El pirata El pirata El pirata Además juntos otra vez Samuel Rosales E Iván Torre Las voces Más inconferibles De Jadisco La banda más dulce De México La banda caña verde La cumbia más sabrosa De Sonora Mermelado De los besos que pedí El romanticismo se hace presente Con los éxitos de Abel Sandoval Y los vientos Donde hubo fuego Por si fuera poco El gatito Y los menos menos gigantes Los gatetes De Linares De Epifani Ortiz Un ver de humer De Mesquita Nervente especial 200 Normal 250 En Taquilla Poco más Para todo el viento Vente de boletos En botas Los potrillos En los campos A TZ En Coyula Laminado Y pintura Ramos Y hostadas Y botadas El cerro Informes y reservaciones Al 33 26 13 29 02 Energía Positiva Tour 2022 En los campos Sábado 3 de septiembre No te lo pierdas ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Anda mi Armando! ¡Saque la fiesta! Oye, es que fíjate que estamos hablando del gran evento que tuvimos el sábado 13 de agosto, la verdad, de lujo, con liberación, son una memelada a los felinos, y seis de cumbia, ¡Eso es todo! Pero tenemos una sorpresa, mi estimado Jesús Así es, en el invitado que viene en este momento, déjenme les mencionamos que forma parte muy importante de una gran agrupación y obviamente está aquí para decirles de dónde y por qué está aquí y para qué y que venga. Exacto, entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso ¡Venga, venga, a ver! Y con mucha suerte, todo el es Poncho Figueroa ¡Venga, sí, Poncho! Mi estimado, pasa Mire, venga, esa silla, recuérmelo para acá, por favor Yo no quiero tener más cerca de mí que de Armando, porque Armando es medio chistoso, ¿eh? Armando es medio chistoso Bien, bien, aquí, muchas gracias por el recibimiento Antes que nada, por ahí estábamos viendo, hay un promocional que estuvimos poniendo ¿Sí? ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, 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 sí Se estuvo pasando, se estuvo pasando ¿Estuvo o no? Sí estuvo El compromiso de dar dos cortesías para el Salón Gamilias ¿Qué temática quiere manejar? No, pues, ¿cómo le haremos? Me agarraron en curva No, pues, no No, pues, nomás las que hablen, ¿para qué batallamos, ah? Los dos primos que hablen, que se las lleven Fíjate que no tenemos línea Pero que mejor aquí nos digan ¿Por WhatsApp? ¿O qué? ¿O por el...? Por la página Por la página O Fago O Fago, ahí, ah, pues, ahí los Pues, hay que estén ahí al pendiente Oiga Oiga, de veras Platíquenle a la gente De qué agrupación forma usted parte muy importante Yo soy un baterista de mi banda del mexicano Germán Román ¡Eso! Grandes invitados, como ya mencionamos Tenemos aquí en Fago en línea Así es, y este Y venimos aquí porque andamos haciéndole también ahí al Al loco con el micrófono, pues, no como ustedes Porque ustedes son profesionales, ¿ah? Ya digo que al loco también como nosotros Oiga, fíjese Menos loco, pues Y este Y me invitaron aquí al programa, pues, para También para invitarlos a que vean La idea que traemos nosotros, que es Sin miedo a la verdad La historia de las tecnobandas Hablando de De lo que es el género de la música de tecnobandas Pues que Lo poquito que hemos hecho ahorita En ruido de esto, pues, sí ha jalado la gente bien Invitando a todos los compañeros Que formaron parte de las tecnobandas O sea, o a las bandas que están todavía armadas Que hablen Porque hay muchos programas que invitan a gente Que no tiene nada que ver con el género, pues Entonces, ahí nosotros tratamos y presentamos A los que son protagonistas de la tecnobanda Eso se trata la idea, pues Por ejemplo, díganos el horario y los días Y obviamente el nombre de la página Para que las personas que obviamente nos están viendo También nos hagan a favor de apoyarlo Y seguirlo Porque aquí todos somos un equipo Y es bien bonito, de verdad Que participemos en diferentes partes Ah, mira, sí, claro que sí No, pues muchas gracias por el apoyo Este es por www.umaradio.com Y es por UMA TV Este, en Facebook Este, ahí es en las instalaciones de la compañía Esa que tiene un estudio de grabación de UMA Record Ahí se está haciendo el programa ahorita Y estamos haciendo eso ¡Lo vemos! ¿A poco es eso usted? El de la batería, el de atrás ¡Guapo, el guapo! Ahí estaba, es que eso fue Sí, soy el más guapo de la banda, la neta La neta, sí Oiga, porque sí Oiga, pero ahí se ve que tenía como 19 años, ¿no? Es que ahí fue antes de la pandemia Y ya con la pandemia Pues nos encerraron y a puro tragar Y no hubo otra cosa más que comer Y estar en la casa Y ya la doña, pues ya no nos aguantaba Oye, y hablando de comer Pues lo invitamos a que vaya a los mariscos, ¿no? Oye, nos gusta un chingo a nosotros los mariscos Las tortas ahogadas Oiga, y no, viene desde Mazatlán No le creo Mariscos y cerveza, eso sí Tequila, somos malos para el tequila No, no le creo Oiga, y sabemos que está casado Pero para las mujeres también es así medio miedosón Pues no, pues o sea, ahí se dan Se te quita el miedo a la música Y con el uniforme mágico, el uniforme Es como los tenis de pequeño, ya ve Los tenis mágicos, se los ponían y bailaban Y acá nos ponemos el traje y brincamos, hijo de la chingada Eso es cierto Oiga, pues mariscos Ahora sí, a ver, Omar, mariscos, díganos Danilo Danilo, ya ven Mariscos, Danilo, hijos O sea, están aquí sentados y están nerviosos Díganos nomás Mariscos, un saludo a Mariscos, Danilo, hijos Y que nos mande una cortesía para ir Tengo de vacaciones aquí a mi nieta, a mi familia Ah, ya, ya Para ir para allá, pues Eso, eso Ya quedó, para que se comprometa Ya es un hecho Ahí va a estar Ellos están ubicados allá en la colonia Santa Cecilia Eh, mira, ahí están poniendo otro de los que hicimos aquí en Guadalajara Oiga, es un dueto con este Nima Norteño De hecho, ahí en ese disco Hicimos un dueto con mi hijo, Danor Nomás que mi hijo, yo no sé quién chingado sacó Porque sacó Porque salió rapero, pues Y ahí viene, en el hizo, hicimos el dueto de la bota con él Ahí se avienta un desorden, pues ya ve que hablan bien rápido Y una saluda se viene fría, ya Y ahí se avienta, hicimos ahí con él, lo invitó Germán me hizo el favor de invitarlo Y ahí en ese disco que hicimos de dueto sale también mi hijo Que ahorita está aquí en Guadalajara viviendo él Porque está haciendo cosas aquí, pero de rap, pues Ah, no, no, no No cosas de que se anda casando, ya ve que luego No, ahorita que ni se case, no, hombre Tengo cinco nietos ya ¿Con él? Sí, no, con otro No, qué le... Entonces, hijo No, este es el único que me queda libre No lo quiero casar, de hecho, lo traigo amarrado Claro, güey No lo deje, no lo deje Oiga, ¿sabieron bravos esto? Oiga, de Mazatlán, cuna Cuna de la temperatura ¿Para qué? Porque aquí está más frío Allá está más caliente, pues Sí, caliente, sí Aquí nadie se calienta, dice No, también, pues, pero Pero no tanto como allá, pues, o sea Oiga, y tocando el tema de esas canciones de su proyecto que trae de televisión ¿A poco sí de veras, sí se van de neta? O sea, con alguna agrupación que formó parte de una tecnobanda O sea, sí le preguntan lo que es, lo que es Alguien que de repente Que desconociéramos de alguna banda Que usted ya lo ventiló en su programa Que nos pueda compartir Pues fíjese, o sea, de hecho Este, va el tercer programa Pero lo que hemos hablado Hay muchas tecnobandas por decir que Que han tenido sus detalles El 31 de agosto vamos a tener a Banda Zarape Ahí hay un problemita ahí Hay que hay un detalle ahí Entonces nosotros vamos a tener A Banda Zarape La original Banda Zarape de Juan Trillo Y ahí, pues, se va a hablar de cómo fue De qué pasó Quién agarró Quién brincó Quién fue el más Este, porque de antemano Ya ves que sale de repente Y hacen otras cosas que no debe ser Y de antemano todo esto es porque Porque hay mucha gente que hace programas Y no tienen ni idea de lo que es Hay que documentarse primero Para poder hablar de alguien Entonces aquí Aquí el rollo está En que la gente cuando hable de un programa Y hable de alguna agrupación Sepa de qué está hablando Sepa de lo que está hablando exactamente Sí, porque hay mucha desinformación Perdón, Armando Mucha desinformación A veces hemos tenido la oportunidad De, por ejemplo, como También otra gran banda La Banda Zorro Todos ellos también que En su momento también Se fueron dividiendo De ahorita Pues no decir más Bueno, pues hay Para no tocar el punto, ¿no? Hay bandas de Villa Corona Que ya se hicieron De una se hicieron dos Y así tres Para no decir los nombres Para no decir los nombres Usted si sabe inglés Pues te dígalos No, de hecho, o sea Esa es la cosa Pues porque Todos tienen su verdad, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces Pero hay que ver Hay que ver también Que la gente sepa Porque hay gente Que hay medios De que se inclinan sobre un lado Yo pienso que los medios De comunicación Tienen que ser Parejo Así es Darle a la gente Que escuche Y no malinformar a las personas Porque muchas veces Hacen que la gente Se fanaticen de algo Exacto Y puedan Y ha sucedido Que agreden a ciertos artistas Por no estar bien informados De eso se trata Escuchar a la A la Alguna parte Y escuchar a la otra Y que la gente Sea el juez Y tome la decisión Su conclusión Pero con la verdad Pues con la verdad Así Entonces, ahora sí Mi estimado Poncho Para que la gente De todo esto se entere ¿En dónde hay que seguirte? Es en www.umaradio.com Y es Umatv Y es este Los miércoles A partir de las 3 de la tarde Sin miedo a la verdad A la historia de las tecnobandas ¡Ay! Y para que la gente ¿Cuánto dura el programa? Pues dura Hasta que si el vato Quiera tirarse a perder Porque ya le preguntan Pero mientras sigamos hablando Y sigamos platicando La cosa es que Que se ponga bien No, una hora Hora y media Sí, sí Sí, pero ya ves que De vez de repente Pregunta a alguien Una cosa Y bueno, ya me voy Y nos vemos ¿Eh? Sí, déjalo Sí, déjalo Es el alumbre Ahorita vemos No, pero ahí los tenemos Encerrados Para que nadie corra Oiga, ahí hablando de frijoles Si le tenemos frijoles De Mazatlán Aquí en Guadalajara Mire, para que los vea Mire Maris Costanilo No, va que Que nomás dé Para llegar el lunes Filoso para acá Pero para que Hasta el lunes Mañana No, que vamos a salir A trabajar pues Y el lunes Ya estamos aquí Tranquilones Bueno, ahí está Entonces para que Vaya a disfrutar De esos mariscos A lo mejor Igual soy papá otra vez Oh, ya párele No lo quiere nietos Mejor así déjelo Un ratillo Lo vas Oye, todo me sale igual Este, mantengo al nieto Y mantengo al hijo Fue la misma chingadera Mejor me quedo con él Y dice Sí Porque es el mío Ya fue otra Otra descendencia más Oiga, y Después le cambian el apellido Perdiendo el Figueroa Y ya mejor que quede Que sí o no ¿Qué hubo? Ya ve Ya va aprendiendo algo ¿Qué hubo? Oiga, ¿y a dónde se nos van De gira estos días? A ver, cuéntenos Bueno, el sábado Vamos a estar aquí En Guadalajara A un evento aquí En Guadalajara Y luego vamos a San José La Paz, Jalisco Creo que es Jalisco Y luego de ahí Vamos para Este, Michoacán El estado de Michoacán Y el fin de semana Volamos a Chicago A Estados Unidos De hecho esta semana Ahorita que vamos de llegar Venimos de Tecioluca Veracruz A un lado de Jalapa Pero estamos en Portland, Oregon Trabajamos el fin de semana En Portland, Oregon Hasta el domingo Y el lunes Trabajamos en Veracruz Y descansamos Ayer que llegamos Buenas noches Y hoy aquí De andar de Mitotero No, no, nada de eso Está más que bien Oiga, fíjese Tocando esa parte Que estamos viendo De que viaja mucho Obviamente con Con el trabajo Que pues la vida Le dio, ¿no? A través de De su experiencia De lo mucho O poco que haya estudiado Pues ya está En el ámbito De los espectáculos Es muy difícil Cuando llega Y digo Esto es una pregunta Un poquito muy personal Porque a mí me pasaba En su momento lo mismo ¿Cómo lo trata la señora Cuando llega? Pues ya anda acá Conmigo Ya también Ya le sacó Sus visas Ya la vamos a trabajar No, pues al principio Sí fue difícil Pero ya tengo Treinta años Yo de casado Ya treinta años Cinco fueron De acá De puro estar peleando Ya ves que los primeros Cinco años Son Primeros cinco años Son de chachingazos Pun y que Ay, que esto Y que el otro Y que salte Y que no bailes Que no, que tú Eres baterista No debes de andar bailando Bueno, ya te Después de los cinco años Los diez años Ya fue más tranquilo Y ya estaba ahí Porque vienen los niños Pues Y ya se entretenía Con el hijo ahí Ya que Ya crecieron los hijos A los quince años Ya pues otra vez Empiezan los chingadazos Pero ya ahorita Ya mejor Y también por Por salud de uno Pues también Sé cómo se llama Me acompaña a mí Pues porque ya Se vienen conmigo Ya está Está uno más Tranquilón Oiga, pero ahorita Con las redes sociales De repente no le toca Que a usted le pone Un me encanta Una foto X A ver sin querer No tiene broncas ahí con eso Porque hoy en día Sí se enoja Pero pues ya sabe Ya hay confianza pues O sea Pero mira El pedo que es Con las que se enoja Son las feas Eso es a lo que iba Eso es a lo que La onda está En que se enoje Cuando sale una caja pues Pero no Pues así también Por eso chinga No creas que No creas que Es dioki El rollo pues Eso es cierto Armando ¿Qué más le quieres preguntar? No pues Yo lo único Que le quiero comentar Es que Cuando se viene La agrupación Aquí a visitarnos ¿No? Cuando quieran Hay que ponernos de acuerdo Y con gusto Venimos acá Que venga el señor Germán Román El líder de la banda Y todos los plebes Los plebes Los plebes Ahorita están descansando En el Mazatlán Ahorita ellos están peleando allá Yo peleo en Guadalajara Ah no bueno Este Pero no Todo bien Ya gracias a Dios Es broma Sabe mi mujer Que soy muy Muy bromista Pues pero Para quiere llegar A dormir calientito Pero ha sido Pero ha sido Si es difícil Pero llega el momento En que se acopla La confianza Pues la confianza Eso es todo Y así va a ser siempre Yo pienso que No, ya 30 años ¿Cuándo me deja allá? ¿Por qué? Ya no me deja Ya viejo ¿Para qué? Y ya ella también Está igual que yo Pues ya ¿Para qué agarra otra cosa? Me hubiera dejado jovencito Y entonces Ya ahorita gordo Y feo ¿No hombre? Y sin dinero Porque ya me lo quitó ¿Cómo le digo hombre? Por eso no hombre Y ahorita ya también Yo me aguanto Ah, está bien Pero eso fue siempre Quiere decir que se la llevan Muy bien Amor del bueno Así debe de ser Y siempre debe hacer eso O sea apoyarse mutuamente Para apoyarnos Gracias a Dios Ya hablando en serio Si no Este Es la confianza Y el apoyo De hecho Nos venimos para acá Porque salió este proyecto Y a mí me gusta Pues me gusta todo este rollo De la música Y todo esto Entonces pues ella se vino Junto conmigo Porque si no Aquí solo aparte Como mi hijo El más chico El que sale ahí En el dueto Aquí en Guadalajara Hay más oportunidades Que en Sinaloa Porque ahí en Mazatlán No sabemos otra más Que trompetas Y corridos Y andar secuestrando gente Y muchas cosas más Oiga Oiga a ver si es cierto O sea me refiero A los temas de las canciones Pues A los corridos Eso A la música O sea O sea Oiga por ejemplo Que tan cierto es Aquí siempre se ha manejado esto Y usted me va a desmentir Que tan cierto es Que si una agrupación Del género que sea Si no pega en Guadalajara No pega en ningún otro lado Yo siempre lo he dicho Ah si Es que el que pega en Guadalajara Pega en todo el mundo Y en que crees Que consiste en Guadalajara Es difícil Para que Es muy difícil Es muy difícil Guadalajara Pero cuando entras en Guadalajara Ya chingaste a gusto Ahora si con mantequita Y que venga lo que vean Eso Eso Él si sabe Y si es cierto Poncho 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 Es que no Es que es lo que es Mira yo Yo soy de Mazatlán Sinaloa Nací allá Y este Mi Mazatlán Que está muy bonito Y muy chingón Y todos los invito Que conozcan Tal Malecón Que Miami Nos viene guango ya Eso La neta si De veras que si Está muy chingón Yo Tiene en su casa Bueno A tres cuadras De donde están los monos bichis El monumento de los monos bichis A tres cuadras Está ahí En una casa Ahí tiene en su casa Entonces Está muy chingón En el malecón Y estoy en Mazatlán A mi Mazatlán Lo más hermoso Que me ha dado en mi vida Son mis hijos Mazatlán Pero Pero Mis hijos Y mi esposa Y Guadalajara Lo que es Jalisco Guadalajara Me ha dado un nivel de vida Muy bien Hablando de lo que es El que pega la música Aquí A Guadalajara Nos ha dado mucho A nosotros En lo personal A mí me ha dado mucho Yo fui baterista Anteriormente de Bandar 15 Y anduve en otros proyectos Aquí Lo que es Guadalajara Y aquí en Guadalajara Funcionaron Tanto Bandar 15 Y si funcionó Ahora más fuerte Que nunca Germán Román Mi bandar mexicano Y no lo acabamos Nosotros trabajamos Casi diario Gracias a Dios Por toda esta área Y todos lados De hecho No tenemos libre En un sábado domingo Hasta el otro año Hasta en enero Y todo eso Es por Ese es todo Y la canción De Ramito de Violetas Que usted tenga El conocimiento Y recuerde de momento Hacia la rápida ¿Han hecho dueto Con alguna otra agrupación? Sí, Ramito de Violetas Ha sido de las canciones Aquí con Germán Con el señor Germán Román Que ha hecho más dueto De hecho Acá va a ser un dueto Que se estrenó Con Chava Belmonte Y su sacasac Desde Zacateca Estilo Zacatecano La hicieron ellos Estilo Zacatecano Y Germán cantando La hicimos con Claudio Alcaraz Con banda sinaloense La banda de Claudio Alcaraz La mundial Y Germán cantando Con la banda Hicimos Ramito de Violetas También La versión Con el mexicano Con Claudio Alcaraz Y este Y varias Que se ha hecho Duetos buenos Ahí Que están ahí Y van a seguir Armando Van a seguir Ahí estamos Yendo a las imágenes Algo muchachones Que tenemos en las imágenes Tenemos más sorpresas De él O no tenemos ya más Licenciado Balú Suéltela pues Balú Suéltela Suéltela Balú ¿En dónde está? Si hay algún saludo O algo ahí Ahí estamos A ver Para que manden los saludos Aquí en vivo Es la de Fago en línea A ver Vamos a ver Aquí dice Juma TV Arre Bella época Voy a dar un poquito La espalda Pero disculpen Ya se las di De tiro a la espalda Bueno Mejor volteo Es que si ya les di muy feo Yo pensé que no teníamos cámara Y no dice Balú No te voltees Nomás la espalda A ver Usted Usted Que ya no veo yo Sí No traje mis lentes Pero Ahí dígame Neta No lo veo Mire pues acá dice María María Chávez El tiempo se retrocede Cuando escuchas Esas canciones Y yo estuve Ahí en primera fila Ella se refiere al evento De liberación Eh Mari Cortés Dice Padrísimo Eh Cristiano Si ahora si era Ese evento Lo sentí como cuando se llamaban Chidos en el río Nilo Eso es lo que más cómodo Estaría chingón Que sean los Los acostos de Bruno de Jesús Industria del Amor Para que se pongan Trucha los empresarios Ahí que hacen los eventos Que ojalá nos estén oyendo Ojalá yo oiga Porque la gente está pidiendo A la mermelada A Bruno de Jesús A Industria del Amor Shelley López Martínez Dice yo Pues no sé qué quiera decir Que yo Saludos Poncho De mi banda del mexicano Ah gracias Fago Eventos Aquí estamos a la orden Saludos Poncho Dorian Torrealba Muchas gracias Saludos Dorian Y este Bueno que ocupo más Pues ya traigo los lentes Es que le formamos Todos los celulares Yo quiero Dice Jajani Que quiere boletos Maribel Olean Aya quiere boletos Yo quiero boletos Please Dice Jajani otra vez Héctor Martínez Mosqueda Quiere boletos Yacir Limón Uma TBR A Rebella Época Héctor Martínez Mosqueda Muy buen concierto El de Liberación Muy buenos Los de Liberación Si te tocó mirar En alguna de las páginas De Bugambillas Ah si Yo veo Me entero de todo eso De hecho a mi me gusta Mucho esa música La música grupera Pues Liberación Y eso Son amigos de nosotros Los conocemos muy bien Este Y son muy buenas agrupaciones Pues que eso tiene que ver Es que no es que se hayan ido Es que ocupamos a la gente Que las traiga otra vez Necesitamos que la gente Descanse de lo que ya estamos Un poco Es que Es que el otro día El otro día me decían a mi Oye dice Pero los bailes de la tecno banda No son como los bailes de ahora Que fulanito de tal Mete veinte mil gente No estás equivocado Le dije Los bandiers de la tecno banda En los noventa Era la misma Nomás que ahora se agarran A chingazos Y antes no Es correcto Si Antes se disfrutaban Es que antes Era Estaba contando Una anécdota Que yo veía Tocando Y estaba la señora Las mamás de antes No querían cuidar A los nietos Entonces la pareja Se tenía que llevar Al niño En la carriola Al baile Claro Porque no había violencia Podía estar en el baile La doña estaba bailando Y viendo la carriola Y bailando Y viendo que no se llevaran La carriola al niño Y si es cierto Y si estaban ahí Ahorita Y bailando Y veían que estaba el niño Ah no está viejo Síguele Y vámonos Y ya está la carriola Ahí viendo que esto Y la familia Se nos baila la tecno banda De 10 mil De 15 mil gente Ahora No pueden ir las familias Porque un cabrón Saca pistola El otro se agarra chingazos El otro no le gusta Que lo avienten El otro que lo O sea Está bien Son temporadas Pero eso debería regresar La gente tiene que ir Las familias a los eventos A los bailes Que es lo mismo Pues estamos haciendo Este movimiento aquí La verdad Estamos activando Bien dicho Bien dicho El evento del sábado Lo vivimos tranquilo Sin problemas Es más Tenemos algo más Del evento Antes de despedirnos ¿Tenemos algo más? Sí Ahí está Una entrevista ¿Una entrevista? Adelante O algo Algunas imágenes De cuando está encantando Lo que usted tenga Licenciado Balú A ver Ah miren Ahí está Ahí el material Ahí está Sí Sí claro Ahí está Johnny Zavala ¿No? Tocamos juntos En un tiempo Yo con él ahí En la R15 En la guitarra Ahí No pues está chingón Oye pero para que la gente Entonces Porque ya estamos Prácticamente casi Por despedirnos ¿En dónde hay que seguirte? En www.umaradio.com Y UMA TV Ahí todos los miércoles A las 3 de la tarde ¿Quién te acompaña En la conducción? No yo solo No hombre Sí pues me queda más dinero Ya aquí Uy que Oiga No de tips Ya aquí no Es que aquí Sí hay presupuesto Ya no me van a volver A invitar No Está bien suéltalas Denos más ideas Denos más ideas No es que aquí se irá Aquí está Juan Tabaren Sí entre todo La gente que estuvo ahí Menos más Ahí estamos viendo Armando Atendiendo a toda la gente ¿Cuántos años Cree que tenga Juan? Ok Continuamos Próximamente Eso Ok Mira Ahí está Me viendo a Juan 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 ¿Cuántos años Cree usted que tenga Juan? Pues fíjese Que sí Tiene ya bastante Pero el vato está bien cuidado Bien cirugiado Si cree que sea cirugía O sea Mascarillas de pasote Una cosa Yo alcancé yo De hecho Yo lo conocí Cuando estábamos en R15 En el noventa y tanto Hicimos gira Temerario Liberación Los Acosta Este Los Caminantes de Agustín Este Hicimos gira Y el vato está igual Y yo no Yo estoy bien madreado ya No 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 más No mire Mire Todo está Diablo No sé qué chingados hizo el wey Pero Usted sigue igual Lo único que cambió Fue la talla Dejó la mediana Por una X De doble Ojalá hubiera sido una pinche idea Que fueron como tres Oiga pero ahí nos mencionaban Que viene un evento muy importante Próximamente Los Campos A de Z Próximamente A de Z Ahí Este Ya en esta semana Vamos a ver Que Que procede Pero ahí viene el rollo Ahí viene el rollo Hay que estar pendiente En Fago Oye que por cierto Que por cierto Dicen que viene el Caballito Fes Así Caballito Fes Caballito Fes Algo ahí de eso Ahí vamos a ver qué pasa ahí Vamos a ver qué sucede Pero Pero ahí viene ahí Cuando ya Germán Román A lo mejor igual Y viene y él hace Pero está Todo está en plática La cosa es que Que se dé el espacio Y el tiempo Porque sí Gracias a Dios Tenemos Este De lo que resta del año O este Nosotros todos los fines de semana Ocupados Ok Y eso es lo que se está tratando De acomodar algo pues Para poder dar Dar la atención que se merece Ahí estábamos viendo Mire ya Fago que sigue haciendo eventos Al más por mayor Viene por ahí Mira está Campos A de Z Viene Bruno de Jesús Treinta aniversario Vimos anteriormente Banda Pelillos también Que va a estar En la cúpula En la cúpula Cúpula sinaloense Bueno todos esos eventos Eso está bien ¿Qué tal? Sí No El de allá Imagínate nomás Grupo Brindy No Está Mr. Junior ¿A qué los conoces? No pues casi a todos Me tocó a mí Estar desde aquel tiempo De los noventa Desde cuando andaba En el trailer concert Y muchas cosas Aquí en Guadalajara De muchas novedades Un saludo muy especial A los amigos De Fiesta Mexicana Saludantes para ellos también En Río Nilo Cuando nos hacen Los grandes eventos masivos Y bueno pues Muchachos Pues ya llegó el tiempo Casi ya de despedirnos Ya nos vamos Licenciado Balú Suelte el gato No sé qué traiga ahí Antes de despedirnos No sé qué vaya a poner Para cerrar con broche de oro Algo que le quiera mencionar A la gente Muchas gracias a la gente Por el apoyo y todo Y este Y síganos ahí En www.umaradio.com Y UMA TV Sin miedo A la verdad A la historia de las tecnobandas Y gracias a ustedes Por abrirme este espacio Este Gracias Poncho Salud Poncho Poncho Llegué barrido Pero llegué Poncho Eh Qué chingón se siente La neta Oiga Poncho A ver Siento que estoy tocando La batería La neta No Ese sí No canto Ni en el baño No hombre Nada No ahí sí La neta Oiga una de dos No sacamos el Tehuacán Eh Pa' que Pa' que cante No pero Tehuacán Voy a decir otras cosas Pero se trata Que cante otras Que trate los secretos Que no nos quiere decir Que ya ya vivió ahí Oiga El que viene a Guadalajara De cualquier otro estado De la república O canta O se avienta Un grito ranchero Un grito Si me puedo aventar Machín perrón Así Acá Sin alcohol No sin alcohol No ahorita Ya dejé de tomar Y ahorita Ya dejé de tomar ahorita Para venir con nosotros O sea porque venía el programa No crees que dejé de pistear No La tengo ahí escondida A ver ¿Cómo? Echese un grito ranchero Vamos a Armando le va a contar Próximas fiestas Patrias Vamos Vamos a ver Vamos a ver Ese se va a quedar grabado Y va a ver Que lo van a andar poniéndolo De chingón Se va a escuchar Se va a escuchar Se va a escuchar Cuando hablemos Del próximo evento 3 de septiembre De hecho ese grito Va a aparecer Va a ver A ver Viene Viene Silencio Vamos No Vamos Vamos a hacer zoom Si no No es que armé No es que armé Ahí va Viene Ahora si Ahí va No se me fue el aire Otra vez Una Eso Poncho Poncho Va a decir No ya Ya me desmayé Oiga Dice por acá Dice No 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 Es que me andaba resbalando No Se emocionó Se emocionó Poncho Es que si dije Oye nomás Este rancherote Voy pa'l otro lado Que dijiste Que viene Jesus Dice por acá Dice Carla Rubalcaba Que le mandé un saludo Muy especial Al A Liliana Yeah Que pues no sé Porque creo que Algo están festejando Dice por aquí Dice saludos A Alan Porfa Saludos a Alan De parte de Carla Rubalcaba Un saludo a Carla Y un saludo Pa' todos ellos Gracias por estar Viendo y escuchar Oye dice Rosy Ríos Dice Buenas noches Que tengan lindo Descanso Ya ya A lo mejor Se va a ir a descansar Ella Oye 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 Pues que horas Es muy buena hora 9 y media 9 y media Oye Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado La verdad Un gustazo Oye Y como dice Y como dice la gente Fierro Fierro Vámonos Vámonos Fierro Pues vamos Gracias por allá A nuestro director general Omar García Omar Junior A Iván Gracias También por supuesto Para Nora En la cámara 53 Producción es positivo Por supuesto A Balú A Dorian También está con nosotros Su amigo Jesús Méndez Cuídense mucho Armando ¿Qué quiere agregar? Pues yo Que vayan a Florería Lupita 208 Sierra Madre A Para que consigas tus cortesías Para este próximo 20 20 de agosto Con este gran elenco En la Cúpula Sinalense Y recuerden Que próximo miércoles Aquí estamos nuevamente En punto de las 8 de la noche En Fago en línea Y pues muchas gracias Nos queda más que despedirnos Despedirnos Recuerda que boletos Prácticamente gratis Los gratis A partir de mañana De 10 a 5 de la tarde Todos los que quieran ir A Florería Lupita Recojan su paso doble Para este gran evento De Sonora Dinamita El tributo Banda Mister Junior Y más invitados Algo bien importante Y eso es también mencionar Que allí comentaba Un jovenazo Que sus cortesías Están comentando Que en Florería Lupita Se te pueden otorgar Para que vayas Y digas ¿Sabes qué dónde? Yo tengo unas cortesías Desde que estuvo Bruno de Jesús Se te dan con mucho gusto Así es Bueno así de fácil Así de rico ¿Con cuál cámara estamos? En esta estamos Bueno pues Nos despedimos Con la frase del día ¿Damos frase del día? Vámonos Ah pues va a estar bien facilita esta Facilísima Nunca ruines el presente Con cosas del pasado Así de fácil Y así de rico Acuérdense Si tienen un presente Si tienen un presente espectacular No saquen cosas del pasado Para que marche todo bien Cuídense mucho Bendiciones Esto fue ¡Fago en línea! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 Llevaré esta hilera Tu ventana Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras Conmigo Si estuvieras Conmigo Durirías En mi pecho ¡Inamorada! Te daré El amor Que te hace falta Si haría tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Y si estuvieras conmigo En realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos más íntimos, mi amor Nunca más estaría sola y sobre todo Me sentiría cerrada, chiquitita Vamos a cantar, Guadalajara, cantamos Si oye fuerte, ándale Si estuvieras conmigo Cada mañana y cada A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo No olvidarías en mi pecho Me enamorará Le daría el amor Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo No olvidarías en mi pecho No olvidarías en mi pecho No olvidarías en mi pecho Gracias.